Y hace más de 15 días que nos vemos nuestros compañeros. Dolores y Carmen entran en clase. Las dos están muy contentas con los regalos que han recibido estas navidades. Pero esa alegría dura poco, porque Ramón y Teo Alverra empiezan a cuchichear. Teo, ¿dónde va esa tía tan maquillada? ¿Qué se cree que va de fiesta? ¿Quién era otro color? Siempre provocando. Los chicos no sospechan que ya estén escuchando las críticas. Aparece en escena Marcina, que apoya a Ramón y Teo. Carmen, que tiene un carácter más impulsivo, empieza la réplica mientras que Dolores, que es más tímida, aguanta las críticas y se arrepiente de haberse maquillado. ¿Y yo qué estaba hablando de mí? ¿Pero tú no te ves cómo vienes con esos tacones? ¿Y tu amiguita lo mismo? ¿Vas a pintar una puerta? No sé, yo no pensaba que lo hagas mal. Pues mírate en el tiempo. Pues, déjame un segundo. Mira, Martina, que ni tú ni yo somos nadie para decir cómo tiene que venir maquilladella. ¿Y si te vaya a ofrecer y decir algo de mis tacones? Pues parece una pilingüe. ¡Pilingüe tu prima! Carmen, ¿qué tienes razón, Carmen? No, es que eso es una trampa que significa algo. Mira, que no me he visto el maquillaje. Que no me he visto, ¿me he visto o no me da la hora? Capito de la hora. Tío, ¿cuál es lo mundial? Sí, vamos a dejarlo. Tengamos una fiesta en paz. Y hablando de fiesta, ya mismo es mi cumpleaños. Dolores, ha hecho muy bien en lo de maquillarse si ella se encuentra favorecida. Lo importante es que ella se guste. Carmen ha defendido su postura de vestirse y maquillarse como quiera. Aunque hubiera sido mejor hablar desde la calma. Porque todos somos libres de vestir y pensar como queramos. La única regla es no herir. ¡Bravo!